hola amigos muy buenas noches les quería comentar de una pequeña anécdota de una compra arriesgada que hice en aliexpress de esta figura de ken master por tan solo 15 dólares como sabrán en aliexpress es pues una tienda de chinos que por lo regular las cosas que están ahí son clonicas no todas hay cosas originales pero por lo regular hay muchas malas experiencias comprando figuras ahí en esa página porque la que te envían son figuras clon son figuras muy buenas pero clónicas están muy bien talladas pero al fin y al cabo en la mayoría de las ocasiones no son originales en este caso me arriesgué con una con esta figura y digo me arriesgue porque el valor de 15 dólares de esta figura pues es muy poquito es casi ya sabía yo que se trataba tal vez de algún tipo de estafa pero como tienes hay un seguro que te aseguran que si no recibe lo que lo que te muestran ahí que devuelven el dinero pues así que me animé a arriesgarme le pregunté también al chino si está el chino a la persona si servía me dijo si es nueva me dice bueno vamos a ver qué tal y si cuando llegó la figura de ken master ya me esperaba que no iba a llegar lo que estaba ahí en la imagen o iba a llegar una copia o alguna otra cosa pero si llegó rota la figura casi como en 67 pedazos todo lo que es el gancho de esta figura de ken pues estaba destruido lo tuve que pegar yo de hecho con cola loca que es un pegamento muy fuerte no siempre se recomienda utilizar ese pegamento pero eso era lo que tenía a la mano así que decidí aplicárselo a la figura de hecho se nota que tiene cola loca huele a cola loca todo esto no creo que se note tendría que acercarse demasiado para ver dónde están este dónde está la ruptura y lo que tienen la cola loca sin embargo pues al fin y al cabo la compra por 15 dólares pues resultó bien arriesgarme a ello no sé cuánto esté en el mercado libre o al aliexpress o aliexpress o en ebay creo que en ebay andan entre los 50 60 dólares más o menos aunque varía un poquito el precio en el mercado libre ahí sí el precio está un poco ya disorbitado está muy exagerado pero bueno al fin y al cabo me arriesgué con este con este chino también esta parte que es este su base el conector y los pines pues no venía acá estaba por dentro estaba todo botado así que lo que tuve que hacer es abrirlo de hecho se ve que es usada o de segunda mano porque tiene mucho scratching muchas rayones así que lo único que hice aquí fue pues soldar la pieza más o menos también ver en la dirección para que pudiera embonar bien aquí y también con esto que no es un pin este como tal solamente sirve como soporte y lo que si traía también he sido traía muy bien era su panel este de background del juego este si viene muy bien cuidado no tiene ningún tipo de rayones nada y su botecito de que hay el tonel que tiene que siempre que llegan a romper así que bueno al fin y al cabo la compra arriesgada pues no resultan mal lo bueno que no estaba rota esto esta figura de la parte del cuerno porque ahí sí ya iba a ser más difícil que quedara bien o que pegara y que no se notara en esta parte pues casi no se nota porque como es traslúcido pues no se llegan a ver las imperfecciones a menos que te acerques demasiado o pues pues si se llegan un poquito a ver en su base a ver qué tal qué tal va ahí está aquí tenemos al fin y al cabo la pieza de 15 dólares que se pudo salvar muy bien tal vez me arriesgue después a comprar alguna otra cosa así muy baratilla en aliexpress aunque como les digo los precios que están muy bajos pues y tú sabes cuánto vale la figura pues no se arriesguen a ello porque les puede venir alguna otra cosa que no sea no tenga nada que ver en este caso pues me decidí arriesgar yo también para para ver que realmente me iban a enviar o aprendí de esa experiencia total tenía seguro así que digo pues vamos a ver y al fin y al cabo pues no me llevé tan gran este decepción ya sabía que me iba a esperar algo roto mal es todo eso así que pues obviamente no habría ninguna disputa porque logré salvar muy bien la figura y está en perfecto funcionamiento la caja eso sí eso sí venía muy bien está aún en muy buen estado por lo regular no venden cosas usadas en aliexpress este casi todo tiene que ser lo que venden ahí es pues nuevo pero en este caso bueno la compra que hice ya sabía a lo que le estaba arriesgando así que decidí hacerlo a ver qué pasaba pero al final resultó muy bien y eso es todo amigos en este pequeño vídeo ya me arriesgaré en algunas compras futuras y se las mostraré a ver qué tal vienen o a ver qué es lo que mandan y bueno por momento sería todo en este pequeño vídeo de una compra en aliexpress no les digo también que se arriesguen a ello porque les puede resultar pues una muy mala experiencia simplemente hacía este vídeo para compartir este la pequeña compra que había hecho y a ver y ver finalmente el resultado ok bueno cuídense amigos nos vemos en algún próximo vídeo pero aún estoy furioso esos bastardos me mintieron yo yo yo